Estamos en el party del Coyote y la gente de Videomaya, tú sabes, D. Nelson en la casa, el Dr. Manny, bien contento, el Caballo Negro. Háblame del estatus de compañía, ¿con qué compañía estás ahora mismo? ¿Qué pone a la gente al día, que estás por ahí fantasmeando? Bueno, no, pues ahora mismo estamos en negociaciones, de verdad que con diferentes ofertas que tenemos. Estamos esperando a ver qué va a pasar, seguimos trabajando mientras tanto con New Record. Saludos a la gente de New Record y de verdad que pronto van a estar escuchando mi disco, ¿Quién más que yo en la calle? El Mixtape y en semana y media por ahí te puedo decir que ya lo vas a estar escuchando con seis temas nuevos. Todos los éxitos de Yomal, remezclados, diferentes ritmos, vas a escuchar los Mixtape bien completos. Me dicen que estos días estás grabando un remix también. Sí, hemos hecho varios remix, de verdad que estamos bien encendidos. Van a estar viendo todas las sorpresas que se acercan, como lo de Rimi, y van a estar escuchando todo lo que Yomal va a sacar ahora para la calle. De verdad que estamos bien contentos. Saludos a la gente de Videomaya, tú sabes, como es, siempre por el apoyo. Bueno, mi gente, este es Georgie Guanabana. Estamos aquí diciendo presente en el VIP Party. Ya tú sabes, esperen pronto Red Coat, el Mixtape de Georgie Guanabana. Esperen pronto los Reyes de la Pichadera. Estamos trabajando muchas cosas. Estamos aquí en el VIP Party. Esto está encendido, ya tú sabes, con las cámaras de Videomaya. Cory, Dr. Manny, ya tú sabes, Georgie Guanabana. Todo lo que tenga que ver con Coyote, que es historia en el género de reggaetón, yo me voy a dar presente. Mi público, tú sabes que a mí lo que me gusta es cantar, ¿me entiendes? Mi público, hicimos un show hermoso. Dr. Manny, papi, Bifititú, ¿bifititú viene pronto? Comisión. Comisión, papi. ¿Tú sabes cómo lo hacemos? Contento. Te pregunto, te pregunto. Hace poco te vimos en el canal, bajo la grabación del video y el remix a la misma vez. Sabemos que estás terminando tu disco. ¿Cuándo podemos esperar el disco? Oye, es cuando Dios quiera. Estamos esperando en dos meses, pero si se tarda un mes más, tranquilo que le espera. Va a valir la pena la espera. Esperamos nueve meses para nacer, toda una vida para llegar al cielo. Solo que lo que se tarda es porque es bueno, pero les prometo que cuando salga el disco no se van a arrepentir. Chrissy, el ángel, yo, acá con el Coyote de Show Video Max. ¿Qué pasa, muchachos, también? Bien. Súper, súper contento con toda la acogida del disco de Showtime. Aquí todo el mundo súper activado, al igual que en todo el mundo. Y seguimos, seguimos trabajando fuerte. Ahora vamos para el segundo corte. La primera fue a la vecina, ahora vamos para nada de nada. Nos logramos casar con la vecina y ahora pues vamos con nada. Ya, ya le están dando cariño a la vecina. Sí, sí, ya le estamos dando. Ya nos casamos con la vecina, nos divorciamos, fuimos a la discoteca, perreamos con una tipa y después que nos perrió nos dijo que no había nada. Nada de nada. Nada de nada. Pues, nos dejó puño. Eso es lo nuevo. Así que ya lo saben, Showtime está en la calle. Showtime, porque está The Show con Coyote. Agárrate. Video Max.